¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Atención, puede terminar en gol. ¿La aguantará? La juega bien hacia adelante. Falta tiro libre. Nada que discutir. Busca un compañero. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! Le diera buena, pero no pudo ser. Por centímetros no le llegó esa pelota. Hubiera quedado solito para definir. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. Se reanuda el juego desde el lateral. Se reanuda el juego desde el lateral. El balón cruzó. El balón cruzó la línea de fondo y es córner. Quiere sorprender con el córner corto. ¡Busca la jugada! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol azul! Un gol de estas características. Y en este momento es algo para disfrutar. Mira que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar. ¡Impresionante esfuerzo! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo llegar en posición de remate! Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo es. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Vivimos unos 45 minutos de fútbol. ¡Más que interesantes! A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. No creo que necesiten hacer cambios para la segunda mitad. Tienen que confiar en sus posibilidades, seguir con el plan y, sobre todo, pensar cómo pueden dar vuelta a este partido. Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha. Todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y, sobre todo, con mucha inteligencia. Pelotazo largo a dividir. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. Están corriendo detrás de la pelota. Ellos son lo peor que pueden hacer cuando están perdiendo. Necesitan tener la más. La juega profunda. La juega profunda. Gran jugada. Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. Mete la pierna y gana la pelota. Lindo centro desde lejos. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Atención, esta es muy buena. Eso me pareció falta. Sí, señor. Infracción. Le pegó. Ahí está. Pasó muy bien. Qué buena pelota le pusieron. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. ¡Gol! 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 Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y desección. Aplaudan, señores. Así es como se hace. Un contraataque perfecto. El técnico decide realizar otro cambio en equipo. El técnico busca así más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Sigue el partido y el marcador, igualado. Este gol le dio una inyección de energía. Será suficiente para llevarse los tres puntos. Se reanuda el juego desde el lateral. Bueno, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Abre el juego y lateraliza el ataque. Es falta, señores. Tiro libre. Tiro libre. Tiro un pase largo al vacío. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Nada más, el árbitro marca el final.